Hola, bienvenidos a Clónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun, y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro, vamos a hablar de padres e hijos, de Iván Turgueniev. Comenzamos. Publicada tan solo un año después de la emancipación de los siervos rusos, y durante un periodo en el que los jóvenes intelectuales rusos hacían campaña cada vez más en favor de la revolución, Padres e hijos fue una novela de su tiempo al describir dos generaciones con valores sociales y políticos muy diferentes. El personaje central, el más memorable, es el autoproclamado inista Basarov, quien afirma no aceptar ninguna forma de autoridad, y quien solo está interesado en ideas que puedan verificarse mediante el materialismo científico. La narración sigue a Basarov y a su acólico Ardanki cuando visitan la casa de sus padres, lo que da como resultado un enfrentamiento entre el viejo orden de los padres tradicionales y quienes les desafían, sus hijos idealistas. Así como las resonancias políticas contemporáneas, este antagonismo demuestra el conflicto eterno entre jóvenes y mayores, y también se explotan las tensiones de relación entre el carismático y dominante Basarov y su discípulo, cuyas diferencias se pone de manifiesto cuando se enamoran de la misma mujer. El talento de Turganiev reside en el nivel de caracterización, la profunda incomunicación que se establece entre ambos protagonistas, asegura que incluso cuando sus actos y retórica pueden parecer mal encaminados, al final son comprensibles y extremadamente humanos. Padres e hijos siguen siendo un clásico en toda la palabra y procede a un hermoso examen de la necesidad y la energía del idealismo juvenil y de sus peligros.